Cuando vio lo que yo era Se dio cuenta yo que él era un aburrido Aburrido Ahora que cambio la cosa Y la historia no es de rosa Está perdido Está perdido Se va a dar cuenta muy tarde Y ella no va a contestarle Está conmigo Está conmigo Si yo hubiera estado antes Muy notable que él no hubiera ni existido Ni existido Hango, soy un bardo Lo que tengo, me lo guardo Ya no quiere, solo un rato Y me ofrece hasta un contrato Y yo Que pensaba que estaba en la nada Y ahora de la nada Estoy como pa' rato Hay pasaje de avión Pero la llevo alto Y ahora te pide que le muestre el rap game Hasta jura que vive pa' amarme Y yo que la dudo para enamorarme No sé cuánto tiempo va a durarme Que si lo sabía Tu hubiese buscado antes Cambiaron muchas cosas cuando te tuve delante Ahora las horas juntos parecen solo un instante Nunca le alcanzé el tiempo para poder disfrutarme Le tuve que mostrar que vengo del under Tenía pretendiente y fui a adelantarme Ya casi que me siento un poco culpable Porque de enamorarla fui el responsable Y dejé que un matre Cuando a vos te encontré Me seduce que me mires Y que cruce el obje Que abusé de mi piel Nuestro nuevo nivel Soy el primero que contesta cuando agarra su cel Hango Soy un bardo Lo que tengo Me lo guardo Ya no quiere Solo un rato Y me ofrece hasta un contrato Y yo Que pensaba que estaba en la nada Y ahora de la nada Estoy como pa' rato No hay pasaje de avión Pero la llevo alto Cuando vio lo que yo era Se dio cuenta de que él era un aburrido Ahora que cambio la cosa Y la historia no es de rosas Está perdido Está perdido Se lo perdió Se va a dar cuenta muy tarde Y ella no va a contestarle Está conmigo Está conmigo Está conmigo Si yo hubiera estado antes Muy notable Que él no hubiera ni existido Ni existido Franco Lo cual Favre En la prueba Culpales Yeah Yeah ¡Gracias!